Conferencia sobre la Virgen de la Luz en Navajas. El próximo viernes 21 de octubre a las 19 horas en el edificio de los jubilados de Navajas, Vicente Villalba Martín ofrecerá la conferencia con el título Una novena de 1854, primera novena de la Virgen de la Luz de Navajas. La conferencia ha sido organizada por el Instituto de Cultura del Alto Palancia ICAP y el Ayuntamiento de Navajas y sirve para presentar en la localidad de Navajas el Boletín de Estudios número 28 de ICAP. La novena de 1854 es la primera publicación impresa conservada de una serie de novenas dedicadas a la Virgen de la Luz en los dos últimos siglos. De autor anónimo son 46 páginas en octavo editadas en la impresa de José Rius de Valencia. Al comienzo del libro hay un grabado con la imagen de la Virgen de la Luz inspirado en otro fechado en 1761 de José Camarón. El librito está estructurado como un conjunto de partes, oraciones, novenas, gozos, jaculatoria y devociones. Reeditada al menos en 1886, 1922 y 1956, esta novena de 1854 es la edición canónica que copian las ediciones posteriores.